Estas pacañas dobladas, son chichas, hay mole de plátano y hay chichas novedades. Hola Jefferson, buenos días, ¿cómo estás? Buen, cuidado Jefferson. Cuidadito. Buenos días, permiso. ¿Me puedo ayudar con esto? Gracias Jefferson, pesa mucho. ¡Qué atento! Hoy te voy a examinar Jefferson. Mentira, no, mentira. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, el club se está manteniendo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en la segunda clase de Jefferson. ¿Cómo está Jefferson? Bien, ¿estás feliz? Estás motivado, muy bien. Estamos muy motivados. Jefferson, gracias de estar aquí, ¿verdad? Y de ver el talento de este niño que como ya todos conocen, ¿verdad? Es muy grande. Este está feliz, ¿él está feliz? Está feliz Jefferson, está muy contento. Y pues vamos a revisar las tareas, vamos a ver cómo trabaja Jefferson, ¿verdad? El día de hoy vamos a trabajar números, vamos a ver cómo están las vocales, ¿verdad? Que se aprendan muy bien las vocales, los números y los colores. Les traje unas hojas de trabajo para trabajar con él, ¿verdad? Y bueno, empezamos. Verde, amarillo, rosado, rojo, morado. Muy bien. ¡Felicaciones Jefferson! Estamos con los aprestamientos. Cuidado papi. Lo hizo muy bien, muy bien Jefferson. Gracias. ¿Qué color es este Jefferson? Rojo, como este. Muy bien. ¿Y este? Verde, como este. ¿Este no es verde? Azul. Azul, muy bien. ¿Qué color es este? Amarillo, como este. Muy bien. Vamos a tapar esto porque si no se va a secar y no lo vamos a poder usar. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Ahorita lo vamos a usar. Ya te voy a tapar bien. Muy bien. Empecemos. ¿Color? ¿Qué color es? ¿Qué color es? A. ¿Qué color? A. ¿Y qué color es el papel? Rojo. Rojo. ¿Letra? ¿Vocal? A. A. Azul. ¿Qué color? A. ¿Y la vocal? I. ¿Esa no es la I? A. E. E. ¿Es que qué vocal es? E. E. I. I. O. O. U. De nuevo. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. Muy bien. Qué bonito trabajar. Miren. Miren amigos. Eso es lo que trabajamos la que le pasaba. Muy limpio. La E. Miren la I. Qué bonita la hizo. La O. Qué bonito. Muy bonito. Y la U. Excelente. Muy bien. Felicitaciones. Felicidades. Gracias. Jefferson. Felicitaciones. Trabajaste. Es muy bonito. Muy limpio. Sí. Ay. Muy bonito. Muy bien. Hola. Vamos el día de hoy vamos a trabajar con los números y sus crayones ya. No, los otros, los que le dejé. Ahorita. Muy bien. Voy a traerlos y vamos a trabajar con los crayones. Muy bien. Vamos a sacar, vamos a aprender las vocales, las vocales, los números, los números, los números y este es el número, este es el cero. Cero. Entonces vamos a agarrar, los colores, qué color, un color anaranjado, vamos a usar el color anaranjado. A ver. Ese es el anaranjado. Ese no es el anaranjado. Entonces ya tenés ese. Ese es el café. Ese es el café. ¿Cuál es el anaranjado? Ya lo tocó, ya lo tocó. No, no, no. ¿Cuál es el color naranja? Ese es el naranja. Muy bien, ese es el naranja. Va a repasar el cero. Repasa el cero. Ese es el... ¿Así? Bien. Siga la línea, siga la línea, siga la línea. Ese es el cero. Cero. Significa sandía. No. Es el número uno. Uno. Repasa el número uno con el color rojo. Ahí dice que color morado. ¿Dónde está el morado? Ate. Muy bien. Un color morado. Si forman el cero y el uno, se transforman en diez. Muy bien, damos. Muy bien, ya pasó. Ahora vamos a... Ahora vamos a repasar los pequeños. El número uno. Repasé. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora donde están los puntitos, va a ser el número uno. Como lo hizo acá arriba, ahora lo va a hacer acá. Así. Le voy a agarrar la mano. Agarre bien el lápiz. Muy bien. Uno. 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 Muy bien. Ahora hágalo usted solito acá. ¿Dónde está el otro punto? En el cuadro. No, aquí está el punto, miren. En ese cuadrito. Ahí en medio. Haga el uno. Para abajo. Muy bien. Ahora toca acá. No, aquí. En ese cuadro. ¿Dónde está el puntito? Muy bien. Ahora acá. Ya tiene mucha flexibilidad en la mano, ¿verdad? Sí. Ya puede agarrar bien el lápiz. El lápiz. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué número es? Uno. Uno. Muy bien. Ahora vamos a hacer el número dos. ¿Qué color? Naranjado también. Muy bien. Color naranja. Para repasar el número dos. Despacio. Muy bien. Y vamos a ver. Enseñale a agarrar bien el lápiz porque yo me veo que no lo está agarrando bien. Quiero ver cómo agarra el lápiz. Así. No, no. No. Así. ¿Cómo agarra el lápiz? Ahí. No. El crayón. El crayón. Así, miren. A mí le agarra bien el crayón. A ver. Él ya sabe lo que pasa que... Miren. De suave. Pongas a ver las manos. Muy bien. Listo. Para abajo no. Para abajo, para abajo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a pintar las naranjas. ¿Qué número es este? Dos. Número dos. ¿Por qué? Porque hay dos naranjas. Sí. Uno, dos naranjas. Muy bien. Vamos a pintar de... ¿De qué color son las naranjas? Naranjadas. Muy bien. De color naranja. Entonces vamos a pintar sin salirse de la línea. Despacio. Muy bien. Despacio. Muy bien. Tiene que pintar adentro. Ajá. Tiene que pintar adentro. Vamos, Jefferson. Muy bien, Jefferson. Jefferson sabe pintar también. Sí. Porque no se sale de la línea. Es que él todo lo hace bien. Lo hace así con dedicación. Listo. Falta acá. Aquí falta un poquito. Muy bien. ¿De qué color son las hojas? Azul. No. Ese no es azul. Verde. Verde. Muy bien. Ya me di cuenta de que Jefferson confunde dos colores. Confunde el azul. Confunde el azul y el verde. Entonces vamos a hacer una actividad para que los pueda identificar bien. Para que no los confunda. Vamos a hacer una actividad para que los pueda identificar bien. ¿Qué número es Jefferson? Dos. 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 Yo creo que tienen muy buena su motricidad. ¿Por qué? Porque como hacen mucho los dinosaurios, va con plasticina y desarrolla bastante ya su motricidad fina. Y por eso es que fíjate que tiene bastante flexibilidad ya a la hora de que él agarra el crayón, a la hora que él colorea y a la hora que él le escribe, ¿verdad? Vamos a usar un color verde. ¿Qué color es el verde? ¿Dónde está el verde? Muy bien, ese es el verde. ¿Qué número es? Dos. ¿Qué número es este? Dos también. Muy bien, muy bien, no tiene que olvidar. Si él, yo creo que aún va a trabajar el lápiz con él, porque pensé que no, que le costaba agarrar este, el lápiz, pero no. No se mira bien como lo como, como repasa la sombra, que hay mucha suerte. Él tiene ya mucha simetría. Ahora, muy bien, ahora vamos a hacer el número tres, ¿qué color dice acá? Verde. Verde. Muy bien, vamos a usar el color verde. De nuevo, de nuevo el color verde. Piense el número tres. Muy bien. Las peras las va a pintar aquí en casa. Las peras. Sí, esa es tarea para su casa. Y va, tres, tres. De nuevo. Puse el color celeste. ¿Dónde está el color celeste? Celeste. No, ese no es color celeste. No. 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 Uy, cuidado. Ese es el color celeste. Pero se parece mucho al verde. No, no se parece mucho al verde. Este se parece mucho al azul. El celeste se parece mucho al azul. Sí. ¿Y por qué lo llaman color celeste? Porque es un poquito más claro que el azul, por eso se llama celeste. ¿Qué número es? Tres y tres. Muy bien. Excelente. Listo. ¿Número? Cuatro. Excelente. ¿Qué color? Llego. Muy bien. Ya se aburrió. Ya se aburrió. Es un niño súper, súper inteligente ustedes. Es muy hiperactivo. Es que eres muy hiperactivo. Se parece mucho a la variedad animal. ¿Se parece mucho? A una bandera de barco. Ah, sí. A una bandera de barco, sí. Muy bien. Voy a apelo cuatro. Me parece el número cuatro. Vamos a hacer esta actividad. Muy bien. ¿Qué número es este Jefferson? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué número es? Cinco. Cinco. Y modado. Correcto. De ahí se lo vas a preguntar salteados. Ajá. Para que vamos a evaluar si de verdad ya puede identificar los números por escrito. Listo. Muy bien. Seguimos con el número cinco. Cinco. Muy bien. Se parece mucho a una bola. ¿A qué se parece? A una bola. Ellos asocian mucho los números. Muy bien. ¿Qué número es este? Uno. ¿Y este? Cero. Cero. ¿Qué número es este? Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos naranjas. Ahí. Dos. Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Qué número es este, Jefferson? Tres. ¿Qué número es este? Cinco. ¡Au! ¿Qué número es este? Uno. ¿Y este? Cero. ¿Y este? Dos. Muy bien. ¿Y este? Cinco. Muy bien, Jefferson. Cuatro. Muy bien, excelente. Pacañas, dobladas. Sí. Hay mole de planta y hay chicharrón de pez. ¡Mira!